De chavalito me la rifé por las calles de ley Es de morrillo, la neta ya sabía que la íbamos a hacer Entre los paisas, entre los negros en el barrio me rifé Vendía de todo porque la neta había que sacar pa' comer Así es como comencé, el negocio aprendí bien Pero quería más y más la perrié Los bendiciones son mis cachorros, mi princesa y mi rey Con mi familia estoy contento y ellos ya saben por qué Ya pasó el tiempo, ya me pasó de todo y nunca me rajé En el camino me encontré dos compás con los que me cliquen Con el Roquel de la B, también con el Cotabén Las cosas van bien, todo marcha al cien Ok no mi compa Roque, mi compa JB Por los ranchos mil de mi compa Jimmy Arriba Los Ángeles, California ¡Gracias! ¡Gracias!